bueno aquí andamos hoy 9 de septiembre del 2019 con lorenzo mejía sepúlveda hijo de carolina y juan david y estamos muy de buenas porque lo pudimos conocer hoy y yo tengo la gran fortuna de ser su padrino todavía no entiendo esta responsabilidad de ser padrino la verdad como que ahorita es que estoy medio cayendo en cuenta de la vuelta y lorenzo te queremos y este vídeo lo vas a ver en algún tiempo que lindo y lorenzo no llora en las manos grandes grandes los pies como el padrino ven algo me sacó hermana jajaja jajaja